El encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno Sejuego en Tuxepet, Sergio Mario Alamilla, mencionó que los ciudadanos de los municipios de Valle Nacional y Ojitlán son los que más se acercan a ellos para que sean los mediadores en los conflictos. Con Valle Nacional hay algunos pendientes que, como ya van de salir a los presidentes municipales, pues les surge de que se atiendan, pero ya están siendo atendidos. Es el único municipio que normalmente nos presentan algunas solicitudes de apoyo para que intervengamos nosotros. Se acercan todos, se acercan todos para que intervengamos situaciones de carácter municipal, situaciones de carácter social, situaciones de carácter agrario. Y a todos se les da seguimiento y a todos se le canaliza ante las instancias correspondientes para poder atender sus peticiones. Para mantener la calma, aseguró que están llevando a cabo reuniones en distintos municipios de la Cuenca, con los presidentes municipales y con los agentes, para seguir conservando la tranquilidad que actualmente existe y a su vez que las autoridades cumplan con lo prometido. Asimismo, aseguró que hay tranquilidad en los municipios de la Cuenca del Papaloapan, incluyendo Loma Bonita, esto luego de darse una solución al problema que llevaba más de un mes. Se suscitó en Loma Bonita, donde estaba tomado el Palacio Municipal, y la semana pasada, por gestiones del licenciado Jorge Alberto Ruiz Martínez y la presencia de él, se logró recuperar el Palacio y fue entregado al gobierno del estado para resguardo por medio de la policía estatal. Bueno, se va a llevar a cabo una auditoría, se está en espera de que se fijen las fechas para la auditoría, que es lo que exigía la gente, es el punto de mayor relevancia que exigía la gente que tenía tomado el Palacio. Con imágenes de David Barahona, informo, Dora Timoteo.